Buenos días, soy el padre José Antonio Caballero, profesor en el seminario San Juan María Vianney de Denver, Colorado. Me da mucho gusto poder presidir esta Eucaristía con ustedes y con las personas que nos ayudan en la preparación de esta misa y transmitirla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a Ti y a los hermanos, la plenitud de todo lo mandado en Tu Santa Ley. Concédenos que cumpliendo Tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invoquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y él tendrá piedad. A nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes. Y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Un día tras otro, bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor. Siempre es justo el Señor y sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los felipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte el deseo de morir y estar con Cristo. Lo cual ciertamente es con mucho lo mejor y por la otra el de permanecer en vida porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de acordar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, Y, sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él les respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? O vas a tenerme rencor, porque yo soy bueno. De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Señor Jesús, Evangelica, dicta. En la nuestra delicta. La última parte del profeta Isaías, a partir del capítulo 55, más o menos, hasta el final, capítulo 56, es la más bella de todo el libro. Ya no se tienen aquellos pasajes de amenazas, de tristezas, de llantos, o la figura del siervo doliente. Más bien, como que se va preparando el anuncio del Evangelio, cuando se habla de todos los pueblos que van a venir a Jerusalén, y le van a dar su gloria a la ciudad, por estar ella transformada en el santuario del Señor. En esta ocasión, en el capítulo 55, hay dos ideas que quisiera recalcar. La primera es la frase, que regrese al Señor, se refiere al criminal, y él tendrá su piedad. Regresar tiene un doble sentido en la lengua de Jesús, en la lengua de la Biblia. Regresar es volver del exilio, pero también es un convertirse. Podemos decir que es un mismo movimiento. Y no solamente el criminal ha de convertirse, yo tengo que convertirme cada día. Todos estamos llamados a convertirnos cada día. De ahí la importancia de saber aprender de la gente que aparentemente es más pequeña, tal vez menos insignificante, pero nos da ejemplos enormes de humildad, de pobreza, de ser prudentes. La otra realidad es el tema del camino. Mis caminos no son vuestros caminos. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? El camino del Señor comienza cuando Él mira, fija Jesús, sus ojos en Jerusalén, después de la transfiguración. El camino de la iglesia es el camino que Cristo recorre, el camino que también San Pablo va a recorrer. Inversamente, camino de Damasco, y una vez que se encuentra con el Señor, una transformación total en Él. Por eso es que su vida es un continuo viaje sin detenerse, como Cristo no se detiene. Hay una canción mexicana que se llama El andariego. Pues ese es San Pablo, también ese es Cristo. Somos andariegos porque lo seguimos a Él. fue tan fuerte en San Pablo la persuasión, el conocimiento de la figura de Jesús, que lo cautivó, lo atrajo siempre, y lo está llamando. Y ese camino que San Pablo emplea, y que luego culminará con su sacrificio en la ciudad de Roma, cuando lo decapiten, tiene, o se explica más bien, a la luz de ese caminar. Pero también Pablo se siente como atrapado por las iglesias que funda. No olvidemos que para Pablo, los miembros de sus iglesias son como sus hijos. Y les llama con esas expresiones, hijos queridos. Así como Jesús se dirige a los apóstoles en la última cena, con los mismos términos de afecto, de amor. Por eso no quisiera dejarlos, los ve pequeños, los ve necesitados. Y siente esa tensión. Por un lado, está esa añoranza de ver a Cristo nuevamente cara a cara. Y por otro lado, no dejar que sus ovejas se queden solas, que se queden huérfanas. ¿Qué podemos decir del Evangelio? También son dos ideas muy sencillas. Primero, como que hay una invitación especial de Cristo a no compararnos. ¿Qué más da si recibo un jornal o si recibo cien denarios más? Lo importante es que trabajemos nosotros, cada uno, en la viña del Señor. Y la viña tiene dos significados, puede ser la iglesia, pero también nuestra propia alma. Así aparece al menos con ese simbolismo. La viña o el huerto en el cantar de los cantares. Y por otro lado, hay otro hijo, hay otra figura que a veces olvidamos, que es la que cuenta este relato. Él es el hijo que se levanta muy temprano para que su padre no tenga que hacerlo, para que su padre no se canse. Que renuncia a su jornal, porque para él es paga suficiente. Él está al lado del dueño de esa viña, del padre a quien tanto ama. Y él renuncia pues a todo con tal de ver la alegría en los ojos del padre. Y lo consuela cuando ve reproches en nosotros, cuando no encuentra una correspondencia agradecida. Ese es Cristo y Cristo vino a darnos ese sentido. Sintamos el gozo profundo de ser de Cristo, de trabajar en su viña. Así sea. Ahora hagamos juntos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y resucitado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, oremos ahora a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Y digámosle todos con confianza, te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Pidamos por los miembros de la televisión católica y sus bienhechores, que son los que hacen posible la transmisión de esta misa. Roguemos al Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Por los pobres y los afligidos, por los enfermos, los moribundos y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos y cuantos forman nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, contigo a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Samuel, Jorge, su obispo asistente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tú y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Comisio corporis sanguinis, dominio nostri, Jesucristi, fiatis, pienti, vus novis, invita a meterle. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salir. Gracias. 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 Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.